Amigo, yo era un incipiente disc jockey, 16 años trabajaba para una estación de salsa y obviamente trabajaba con los grandes de la salsa, yo empezando técnicamente. Y un día conocí a este señor Cheo Feliciano, este ya venía de ser un cantante con mucha trayectoria. No estoy seguro si fue que lo conocí directamente en la estación o cuando ya estaba directamente en la Fania. No recuerdo muy bien el hecho, pero posiblemente él me pueda llevar. Él no tiene ni que saber quién era yo para aquel tiempo. Yo apenas comenzaba en la radio y Cheo en aquel momento fue muy generoso, muy cariñoso en términos de que aparentemente me había escuchado. A lo mejor nunca me había escuchado, pero la realidad es que me hizo descubrir que esta gente que yo los veía trepados en unas tarimas inmensas eran gente de pueblo, eran gente muy valerosa y han vivido vidas que han tenido que luchar frente a todo el mundo, sus altas y sus bajas. Hoy les reconozco aquí en vida a uno de los grandes puertorriqueños, mi querido amigo Cheo Feliciano. Maestro Cheo, entre para acá. Usted es un ganador de Grammy. Encantado. Yo estoy seguro que tú ni te acuerdas porque yo era un DJ que apenas arrancaba, pero yo recuerdo aquella tarima de las estrellas de Fanny. Hace rato eso. Eso fue hace un tiempito. Estaban ustedes, se había hecho Nuestra Cosa, la Cosa Latina. La película Nuestra Cosa Latina. Fanny All Stars, Life. Y tú eres las personas que pueden conjugar la música de bolero y la salsa con igual destreza. Inclusive te llegó a estar, creo que fue el New York Times que te colocó. El Daily News. El Daily News. Sí. Te colocó a ti en aquella época como uno de los grandes, incluyendo a Stevie Wonder. Así fue eso. Creo que fue para el, qué sé yo, 77 por allá. Una encuesta de tres estados en la que lo que me gusta de ese reconocimiento y lo que pues tengo una parte para él es el hecho de que fue la gente la que votó una encuesta en tres estados con Eric, con New Jersey y Nueva York y votaron por su artista favorito en diferentes renglones de la música. Tuve la dicha de ser escogido ahí junto con Ray Charles, con Stevie Wonder. Y una cuanta gente más. El maestro Tito Puente también lo reconocieron. ¿Era los dos hispanos? Los dos representando la música latina, exacto. Esto que está aquí es un Grammy, ¿verdad? El Grammy. Esto es, ese es el pináculo, ese es el tope. Aquí no, de aquí no hay más nada. Yo creo que eso es lo que todos los artistas pretendemos en algún momento. Tener la dicha de llegar a uno. Hay muchos que han tenido un montón. ¿Esto fue en cuál? Esto fue en el año 2008. Premio a la Excelencia Musical. Por eso lo tengo aquí, porque no fue un Grammy por un disco que pegueo, por una producción, sino... Tú la trayectoria. Mi trayectoria, por eso pues lo quiero tanto. Tú estabas íntima. Vamos a ver una trayectoria del querido amigo Cheo Feliciano. Aprovecho este momento, momento de inspiración, imaginando a mis amigos, amigos del corazón. Y de momento el Tito me dice, pero Cheo, pero tú cantas. Y yo tuve la osadía de decirle a Tito Rodríguez, yo soy el mejor cantante del mundo. Eso fue por allá en 1955. Dos años después, Cheo Feliciano sería la voz líder del sexteto de Yoé Cuba. Yo quise siempre celebrar una vez más las muchas emociones que viví con ellos. Hoy celebramos a mis amigos con emoción. Lo que dejaron fue el gran regalo en la melodía. Yo creo que ni más ni menos haciendo lo que tanto me gusta. Esto, cantándole la salsa, cantándole al bolero, cantándole a mí. Oye, qué tronco de historia, ¿verdad? Un poquito, son 55. Pero ¿y por qué esas entrevistas te las hicieron todas afuera, verdad? Sí, en diferentes momentos, sí. Pero curiosamente, yo veo, por ejemplo, artistas norteamericanos que siguen con su trayectoria vívidamente, tocando con sus bandas, sus orquestas. Y como que hay público para todo, Puerto Rico, que es un país eminentemente mayor, donde no nacen la cantidad de gente como se acostumbraba. Es un público donde ya hay una tercera edad de los baby boomers. No haya tanto trabajo para ustedes como para verlos en televisión, cantando con sus orquestas. Es una cosa que yo no la puedo entender. Bueno, dice que cada generación demanda por lo suyo. Decía a ti, te curé. Pero gracias a Dios, alrededor del mundo hay espacio para trabajar, hay plazas de trabajo, los que nos mantienen. ¿Qué le gusta más a la gente que te ve a ti? Los boleros. O sea, yo me acuerdo de Amada Mía. Ese tema tan especial. Franqueza, franqueza cruel. Franqueza. Coel, tristeza, ¿cómo se llama aquella? Mi triste problema. Mi triste problema. Estos eran de Tite, ¿verdad? De Tite menos Amada Mía. Amada Mía. Ese era de José Novera. Ese es de José, ese fue un regalo especial que me hizo José. Esas canciones estaban antes. Fue cuando conocías. Anacaona fue una cosa tremenda. Juguete de Bobby Capó. Ah, Juguete. Eso lo ha cantado todo el mundo. ¿Cómo decía Juguete? ¿Cómo decía él? Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras. Sé que has mentido mil veces jurando mi amor. Bueno, pues. Y esas canciones, usualmente, que las componía, ¿era por encargo o era sufrimiento personal, vivencia? Bueno, Tite Cure dice que él le escribía por pedidos. Por pedidos. Por pedidos. Dice, porque si me quedo esperando por las musas, me muero de hambre. Pero a él le sugerían un tema, por ejemplo, uno que tú mencionaste, cuando fuimos a hacer ese disco que marcó mi regreso a la música, después de aquella historia de mi vida. ¿Cuál fue? Un retiro. Pero el tema, el disco titulado Cheo, que fue mi primer trabajo para Fania, en el que contiene Anacaona, franqueza cruel. Y notamos que íbamos al estudio a hacer 10 producciones, o sea, 10 temas dentro de esta producción. Y nos dimos cuenta que estábamos cojos de una. Le dije, llame a Tite, ¿no? Tite, nos falta un tema, tenemos nueve. Y me dice, ¿por qué te gustaría hacer? Yo le dije, bueno, tengo franqueza cruel, un bolero más. Y me dice, pues, él vive en Puerto Nuevo, yo estaba en San Just. Dime, yo voy a coger la guagua y te veo en un rato. Y en la trayectoria de Puerto Nuevo a San Just, escribió mi triste problema, la guagua. Qué barba. Y yo lo conocí, yo conocí a Tite. Tite tenía un sentido. Y cuando él hacía así para atrás, y él empezaba a hacer sus movimientos, venían improvisaciones impresionantes. Llegaban, tenía una luz increíble. El tiempo que yo viví en Isla Verde, que él también vivía por allí, caminaba por la zona y nos encontramos un tipo de un calibre inmenso. Cheo, hay gente que me ha preguntado, Cheo, ¿tite tocaba algún instrumento? Él no, él trató un poquito de, con una guitarra, pero nada. Él, yo oía que él hacía, boceaba, como quería que hiciera los instrumentos. Así, hacía todos los efectos. Yo oía eso, yo oía eso. Y las melodías de Tite son bastante complicadas. No son melodías sencillas. Y por eso me preguntan, pero si él no conoce la estructura de instrumento. Se influenciaba mucho en la música brasileña. La utilizaba mucho como base. Eso sí, esa fue la esencia de su base, como dice usted. Bueno, yo voy a pedirle a Cheo que se quede con nosotros para ir al chinchorro. Pero quiero preguntarte si los artistas como tú deben decir por quién votar en las elecciones. Si los artistas como tú deben decir, mire, yo quiero a Puerto Rico que sea X, Y, Z. Pero no me contestes ahora, porque es una pregunta válida. Los artistas como tú, tan queridos que han viajado el mundo entero, tienen que haber descubierto desde la óptica desde afuera, cómo sería Puerto Rico mejor. Cómo estamos, cómo lo vislumbra. No me contestes, la mujer me va a decir que no quieres hablar del tema. Posiblemente. Posiblemente. Tipo brillante. Nosotros vamos a una pausa, regresamos en breve. Estoy en el chinchorro con Abelino Muñoz Tiberson, Paulín Crespo, Rocky Matisse. Y voy a tener al amigo Cheo Feliciano. Regresamos en breve. Todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!